Noche Noche luminosa y clara, tibia y perfumada, llenas de armonía Sobre las playas del puerto de mi gran Canaria parece dormida De una taberna lejana soy una guitarra desgranando amores Y una cadenciosa isa se mece en la barca de los pescadores Gran Canaria, tierra mía, traigo en mi pecho un cantar Quien pudiera hacerse cobrar para poderte besar Quien pudiera hacerse cobrar y en alas del viento poderte besar Quien pudiera hacerse cobrar y en alas del viento poderte besar Parpadean las estrellas Entre los luceros la blanca alborada Reflejándose en la arena, cálida y morena por la madrugada Puerto de la luz tu tiene, sobre tu rompiente la noche encendida Mientras la gracia y en alas del viento poderte besar Mientras la gracia y palmera se inclina y parece de plata fundida Gran Canaria, tierra mía, traigo en mi pecho un cantar Quien pudiera hacerse cobrar para poderte besar Quien pudiera hacerse cobrar y en alas del viento poderte besar Quien pudiera hacerse cobrar y en alas del viento poderte besar Brillan tus ojos de mi morena Como diamantes sobre la arena Yo te voy a comprar para pasear un barco de vela Ven a Cali y Coral cuando quieras tú vamos a la mar Yo te voy a comprar para pasear un barco de vela Ven a Cali y Coral cuando quieras tú vamos a la mar Ven a Cali y Coral cuando quieras tú vamos a la mar Ven a Cali y Coral cuando quieras tú vamos a la mar Ven a Cali y Coral cuando quieras tú voces ¡Vamos a la mar Ven a Cali y Coral cuando quieras tú vamos a la mar Jouque cedart Turbio por mi amargo llanto Las luces del puerto fin En una noche oscura Cuanto mío le he perdido Adiós, canaria, mi canaria, adiós Entre sus piru y lágrimas Mi canaria, adiós Con el alma herida De mi hogar salí Donde mi madre santa Me ve, dijo el partido Adiós, canaria Mi canaria, adiós Entre sus piru y lágrimas Mi canaria, adiós En el fondo del mar Nació la perla Tan roca la violeta azul En la lube La gota de rojío Y en mí se ensueñó Y en mí se ensueñó Tú Murió la perla En imperial y corona Y en Búcaro que en ti La mostia flúe En brillantes En brillantes Vapores de rocío Y en tu Memoria Y en tu Memoria Yo Música Las nubes, la gota de rocío Y en mis ensueños Y en mis ensueños Hubió la perla Que mi imperial corona En Bucaron en ti La luz que afló Brillantes Vapores de rocío Y en tu memoria Y en tu memoria Y en tu memoria Música Y en tu memoria Que espera Siempre alertar corazón Viviendo de una quimera Ay madrita De mi alma Y en tu cariño Y en tu memoria Me muero Madre a la Virgen Le pido Que me traiga Al que yo quiero Madre a la Virgen Le pido Que me traiga Al que yo quiero Música El día en que se marchó A buscar fuerzas de tierra Vendré a la Virgen Vendré a casarme Y me dijo Contigo para las fiestas Me dijo adiós con un beso Y mi corazón espera Con él vendrá Con él vendrá mi alegría Igual que una primavera Con él vendrá mi alegría Igual que una primavera Amén Amanecer 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 Que siempre quedará en mí Mirando al Teide a asomar Por entre una nube gris Diciendo adiós Al canario que se va Si siente frío en la ausencia Vuelve al calor del volcán Teide gigante Tú que sabes mi querer Mientras mi corazón cante Canarias recordaré Y he de volver Y he de volver He de volver a vivir En el hogar del ayer Del sitio donde nací He de volver Para de volver Para de nuevo sentir Mirando al amanecer El Teide en la nube gris 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 El Teide en la nube gris